Y ahora nos enlazamos hasta Chihuahua, capital. Allá se encuentra Mareira Carrión, aquí en saludo con mucho gusto. Adelante, Mareira, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Alejandro, muy buenos días. Igualmente te saludo con mucho gusto y paso directamente al reporte de información. Te comento que la vocera de la Coordinación de Transporte Colectivo en la ciudad, Luisa Borrantia, informó durante un entrevista que la organización compró ya 40 unidades international 2014 para suplir las unidades que Ciudad Juárez prestó durante cerca de un mes al sistema de transporte colectivo Vivo Bus. Además comentó que a principios de octubre arribaron a estas ciudades 16 unidades y que en el transcurso de estos días han llegado hasta completar la cantidad de 34. Finalmente, indicó que las unidades que prestó Ciudad Juárez ya fueron regresadas a su ciudad y por el momento se está operando al 100% únicamente con las unidades de la Coordinadora. Te comento también en otro tema que ayer el gobernador del Estado, César Duarte Jaques, informó que para octubre del 2014, Chihuahua estará en plena tranquilidad. Eso fue lo que aseguró ayer durante el pase de lista que realizó en la Plaza Mayor a las corporaciones policías del Estado. En octubre del 2014, Chihuahua estará en plena tranquilidad, fue lo que expresó el gobernador del Estado. Informó también que, bueno, tuvieron algunas dificultades durante este año y las que se dieron también el año pasado, pero afirmó que durante el desarrollo y los trabajos de la Fiscalía General, se le plantearon la coordinación, las tareas y la estructura de cada instancia en un camino difícil, pero que se haga enfrentar la crisis de seguridad en el Estado. Finalmente, el presidente de la Comisión Federal de los Derechos Humanos, José Luis Armendariz, dio como decir que se mantendrán pendientes en la vigilancia en cuanto a la aplicación del debido proceso de detención, sobre todo en el caso reciente de los dos detenidos, como probablemente responsables de los masacres en la colonia Morelos-Zaragosa, allá en Ciudad Juárez. Lo alquido debido a reciente caso de la liberación de Israel Arzate, presunto responsable de los asesinatos en Villas de Salbarcar, donde se anularon las evidencias por la supuesta violación a los derechos humanos. En el caso de los detenidos, Armendariz dijo que no se han recibido quejas aún, sin embargo, se estará dando un acompañamiento a los detenidos y a sus familiares. Ese es mi reporte, Alejandro. Muchas gracias, María. Igualmente, hasta luego.